¡Hola a todos gente de YouTube! Esta presentación va con respecto a los Juegos Florales del 2020. Mi nombre es Yudima Maniflores, grado tercero único y secundaria. Primeramente quiero agradecer a las personas más cercanas a mí por brindarme toda su motivación hacia ir con mi talento. Los quiero un montón. Muchas gracias. Los materiales que utilicé fueron colores, témperas, borrador, lápiz y sobre todo para darle unos pequeños detalles, usé un marcador negro. El lema motivador es imaginar para transformar el país que queremos construir. Mi pintura interpreta a un ojo tratando de expresar la realidad, así como también de cómo sería si nosotros seguimos manteniendo nuestras buenas acciones para nuestro ecosistema y no solamente del país, también para el mundo. Por ello, tuve que poner un nombre a mi proyecto o más bien a mi pintura. Así que lo llamé, tomamos el valor y la importancia hacia los ecosistemas para seguir manteniendo nuestro futuro por delante. ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.